Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte, hey Y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme, hey Y no lo puedo evitar Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Hey, y tú no tienes que admitir que no te sientes igual Dice, ay Dios mío, ahora tengo que coger o con ser un gran amigo Me voy con su mujer, a veces andamos juntos los tres y no dejo de mirarte Se cruzan la mirada y quién puede disimular bien A espalda de él nos cogemos y nos tocamos Se siente muy nervioso pero en morgo nos gozamos Jumbana miyó novio tuyo, estamos claro, respetamos, pero en la mente nos cogemos Y nos matamos, los otros días hablando de ti se me zafó Le dije tantas cosas que por poco se enteró Estaba describiendo el cuerpo de una mujer De tantos los detalles sospechó que era la de él Yo sueño con tocar a ti y hacerte más Ey, y tú no tienes que admitir que tú te sientes igual A veces hasta me dan ganas secuestrarte Llevarte para un mundo donde estemos tú y aparte Me siento incómodo cuando vuelve a tocarte No sé por qué me siento ser el dueño de tu parte Y te ves si tú me miras Porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice Mami que tú eres mía No sabes todas las cosas que yo te haría Los dos queremos pero no mata la cobardía Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Ey, y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Ey, y no lo puedo evitar Tú sabes, tú sabes, estas son cosas que pasan en mi mano No se vuelve loco con la razón equivocada Ey, y tú no tienes que admitir que no hay fama Aló Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placeres Mami, lo que me pidas Te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te digas déjate llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve las labias Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte No me puedo contener Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Ey, oh, oh, oh No me puedo contener N-I-C-K Oh, 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 oh Niki, 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 ya Oh, oh, oh Deni Wei El Wei La industria Hola bebé Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Oye bien, marido para la disco esta noche va a tomar Pasarla bien y escaparme de la realidad Y pito un trago, pito todo para llevarme a la nena Que me guste para la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta ¿Tú te vas? Yo le digo Si mamita aquí no pasa nada La noche está por otra persona que me sale la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de nacer de mi amor Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Oye loco Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita cara fuerte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo claro esto en este sentimiento Ven que yo te hace y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a ver Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te comieres mami Vente aquí Pa' hacerte así Y no sé si te acuerdas mi vida De aquel día cuando yo te decía en el oído que era mía Que era sudor y sexo mamá Como estabas envuelto mamá Y yo te daba Y por la cintura te apretaba Y mientras lo hacía tú gritabas Yo te deseaba Y por eso duro yo esperaba Por eso nunca yo paraba Me acuerdo aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerdo aquella noche solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te congues mami Vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te congues mami Vente aquí Hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Y mándate una excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasarlo otra noche junto a ti Lo mío voy a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es El hombre de tu vida Tú sabes que no lo es Te aguanto como él Y él no te besa, no, no te tocan, no ¿Cómo lo hago yo? Y él no te besa, no, no te tocan, no Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Pensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te comieres Mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Pensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te comieres Mami, vente aquí Pa' hacerte así Oye mami Dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam Ducati Music Radical Nacho, el de la pauta